Me honra, me pilla por sorpresa, no es algo que tuviera en mi retina, ni contemplado, ni buscando. Fue uno de los hombres más buscados en esta jornada porque su nombre ya figura como eventual candidato presidencial de Bópoli. Nominación sorpresiva, dijo Briones, aunque desde su partido aseguran que su posible postulación se viene barajando desde hace al menos un mes. Lo coherente, lo correcto, es potenciar nuevos liderazgos, nuevos rostros. El nombre de Briones irrumpió este sábado cuando el senador Felipe Kass decidió restarse de la carrera presidencial. Desde ese momento la figura de Briones se activó y la idea de sus adherentes es que sea proclamado a fines de enero para abocarse a la presidencial desde febrero. Idea que estaría en conocimiento de algunas autoridades de La Moneda que reconocen que Briones sería un candidato que defendería el trabajo del Ejecutivo. El presidente hoy día cuenta absolutamente conmigo, lo vuelvo a registrar. El día tiene 24 horas, yo hoy día estoy 100% dedicado a ser ministro de Hacienda, 100% dedicado a ser ministro de Hacienda porque tenemos proyectos urgentes. Hoy día, dijo el ministro Briones, está dedicado totalmente al trabajo de su cartera, pero la pregunta de muchos es ¿qué pasará mañana o en las siguientes jornadas? Los apoyos de los militantes de Bópoli ya comenzaron a llegar. Lo que necesitamos es llevar al mejor de los nuestros, que en este caso es unánime, que es Ignacio Briones y yo me voy a poner al servicio de él. El ministro Briones es una tremenda carta presidencial y por eso a aquellos que piden apurar los plazos les digo calma. Calma porque la fecha estipulada para una eventual proclamación es el 30 de enero, día del Consejo General del Partido. El Bópoli tiene muy buenos nombres, que tienen la preparación y las condiciones para asumir el desafío presidencial, pero va a ser el consejo que con mucha generosidad vamos a dirimir. La tienda ya había sondeado a la ministra de Transportes Gloria Hutt, al candidato a constituyente Gonzalo Blumen y a los diputados Luciano Cruz Coque y Francisco Andurraga como eventuales cartas. Todos ven con buenos ojos la posible postulación de Briones. Ignacio ha sido un muy buen ministro, es una persona con muchísimas capacidades, pero creo que es algo que va a definir el Consejo General. Aquel nombre que domine el Consejo el día 30 sea el mejor nombre que Evópolis pueda ofrecerle a la ciudadanía para liderar el proceso presidencial. Así Briones debería medirse en una primaria de Chile Vamos, donde los precandidatos presidenciales ya están desplegados. Para el propio gobierno creo que no es bueno que el ministro Briones deje esa cartera pensando en todo lo que hay que hacer por Chile. Proponerlo a la primaria de Chile Vamos, lo único que logra es hacer más potente esa primaria de la amplia centro-derecha. Así Evópolis las próximas semanas dará a conocer el nombre de quien representará al partido en una primaria presidencial del sector. Por ahora Ignacio Briones corre con ventaja y si es proclamado su salida podría concretarse los primeros días de febrero si es que la presión que ya comenzó provoca adelantar la decisión.